Bien, ustedes han realizado con la doctora Ho la glicólisis, ¿verdad? Entonces han visto cómo esa glucosa se llega a un medio de la glicólisis que llega a formar el piruvato. Y luego este piruvato hemos visto que se transforma en el cetilcovato, hay una mitocondria. Entonces, esta molécula del cetilcovato, que es el que le hemos visto, que puede traer el cetilcovato para obtener energía, también se va a formar de otra vía metabólica, que es a través de la lipólisis, utilizando los fríos y los gliceridos que están almacenados en el cetilcovato. Que se supone que cuando necesitamos energía, ¿no? Nuestro organismo necesita energía, el bucado se empieza a secretar, ¿no? Para activar esta vía. Entonces se movilizan, decimos, se movilizan los ácidos brazos, porque normalmente esos ácidos brazos no están libres, no están en circulación, ¿no? Y solamente se van a liberar cuando yo necesito energía. Y este es nuestro tema de hoy, ver cómo esos ácidos brazos se oxidan para terminar igualmente formando moléculas de cetilcovato. En realidad formamos muchas moléculas acá, dependiendo de la cadena de ese ácido brazo. A diferencia de una molécula de micosa, ¿cierto? Que llevo a formar, pues, dos piruvatos, y finalmente dos ácido filicovato que entran en el ciclo de crema. Entonces, esas moléculas de ácido filicovato, como las necesito para obtener energía, por acá entrarán al ciclo de crema, dependiendo del tejido donde esté dándose ese proceso. En el hígado, voy a desviar esa molécula de cetilcovato, no va a ingresar el ciclo de crema, sino que va a desviar para ir a formar los denominados cuerpos de rojo. Bien. En este proceso de oxidación de este ácido brazo a una molécula de cetilcovato o varias moléculas de cetilcovato, es un ciclo de reacciones que se van a dar. Y que en ese ciclo de cuatro reacciones, hay liberación de NAD y de FAD también. De NAD y de FAD, o sea, también por ahí estoy obteniendo energía, pues finalmente se hace la gestión respirativa, y obtengo más fáciles. Bien. Entonces, este es nuestro tema de hoy, ya la otra clase, vamos a ver cómo más bien estos ácidos brazos se sintetizan, y es por acá, porque está bien, porque termino formando también así las brazos, almacenándolo bajo la forma de cría civilista. Bien. Entonces, ¿Qué es un ácido brazo? ¿Cómo es? Simplemente hablando un ácido brazo, pues yo tengo esta estructura de mi ácido brazo, a esta de acá, que lo que observo es unión de carbón, mediante un enlace simple, para decirte que un ácido brazo saturado, ¿no? Una cadena ilíclica, digo, una cadena hidrocarbonada, puedo decir, ¿no? Porque hay carbonos e hidrógenos, que en realidad ahí no se han dibujado los hidrógenos, pero se sobreentiende que cada carbono tiene cuatro enlaces, por lo tanto ahí debemos de completar los hidrógenos. Y que por este extremo el ácido brazo tiene un grupo carboxílico. Tiene un grupo carboxílico. Existen los denominados ácidos brazos saturados y los insaturados. Los insaturados ya sabemos que son los que poseen dobles enlaces, por acá tengo un doble enlace, ¿no? Que pueden ser monoinsaturados, un solo doble enlace, o pueden ya poseer de dos a más, y estos vendrían a ser poliinsaturados. ¿Bien? Lo que más necesito saber de estos ácidos brazos es que estos, cuando forman este doble enlace, esta insaturación, como dice ahí, van a formar isómeros. Isómeros. Sí. Isómeros trans. ¿Qué es un isómero sí? Cuando en este doble enlace, si tomo como referencia el hidrógeno, pues los hidrógenos están para el mismo lado. ¿No? Los hidrógenos están para el mismo lado. En cambio, en el isómero trans, veo que los hidrógenos están en un grado supuesto, ¿no? Eso es una isómería trans. Entonces, acá tengo justamente un ácido graso de 18 átomos de carbono con un doble enlace que forma. Acá tenemos un isómero sí y por acá un isómero trans. Entonces, se forman dos ácidos grasos distintos aquí. El ácido, en este caso, es el ácido oleico y este es el ácido oleico. Es importante este isomería porque ahora que llegamos a esas reacciones de detoxización, voy a ver que se va a formar justamente un isómero trans, ¿no? un doble enlace en la forma trans y para hacer así. Entonces, también es importante hablar de la nomenclatura. La nomenclatura, ustedes van a encontrar en los libros, ¿no? unos números que, por ejemplo, esa forma de nomenclatura nos indica que este número 18, dice que 18, 2.2, del tamaño de 2. Entonces, el primer número quiere decir que es la cantidad de carbono que es la estructura posee, que es la estructura posee. que dos puntos, el número 2, indica que el doble enlace que la estructura posee. Y que esos dobles enlaces están en la posición, acá, en la posición 9 y en la posición 2, ¿no? Posición de doble enlace. Entonces, acá tengo de ejemplo el ácido oleico, el ácido oleico, ven, tendría que tener 18 carbonos, un doble enlace y está posicionado en el carbono número 9. O puedo encontrar esta otra forma de nomenclatura. Podría estar así. Igualmente, ¿no? Me va a significar lo mismo. 16 carbonos con... No hay dobles enlaces, ácido palito. 16 carbonos, un doble enlace y está en la posición 9, el ácido palito oleico. Y bueno, acá hay 18 carbonos, todos todos los enlaces tienen en posición 9. Entonces, pero también existe otro tipo de nomenclatura que los denominados de la clase omega, ¿no? Hemos escuchado los ácidos grasos de la clase omega 3, omega 6, omega 9 con beneficios para la salud. Entonces, ¿por qué yo digo que un ácido graso es de la clase omega 3, omega 6? Acá tengo un ejemplo de un ácido graso omega 6. Dicen que ácido linoleico es de la clase omega 6. Omega 6. ¿Cómo yo de no todo digo que es de la clase omega 6? Porque yo en la estructura de ese ácido graso que hemos visto, ¿no? Esa cadena hidrocarbonada. Por un extremo hemos visto que tiene el grupo carboxilo, pero por el otro extremo tiene un grupo metilo. Siempre termina siendo un grupo metilo. Y ese carbono, ese grupo metilo, ese tendría ser el carbono omega de esta estructura de la hidrogracia. Carbono omega. Entonces, cuando yo voy a denotar esa clase omega, tengo que contar a partir de ese carbono. Ya no por el extremo carboxilo, que es lo que normalmente contamos, ¿no? Según DIPA. Y no por el otro extremo. Y si yo empiezo a contar por el otro extremo, fíjense acá, en el que ha sido con mi yo leito, que dice que la clase nega 7, yo empiezo a contar por acá. Este extremo metilo, es el carbono omega del cual estoy hablando. Este es el primer carbono, acá yo tengo cinco más, son seis carbonos, y ese es mi carbono número 7. En el carbono número 7 existe el doble enlace. O si hay más dobles enlaces, tengo que ver en dónde está el primer doble enlace, no importa que tenga más dobles enlaces, solamente me interesa el primer doble enlace. Así que vamos a tener varios pasillos de la clase 9, 6, de la clase 9, ¿no? Igual acá, sin la clase 9, 6, empezamos apuntar igualmente, 1, 4, 5 y 1, 6, y acá está el doble enlace. El primero porque este tiene dos. Sí, ácidos grasos importantes, resaltantes, probablemente, yo quiero que se acuerden, bueno, el ácido acético es el más de quinto de los ácidos grasos, incluso ya lo hemos usado en el laboratorio, ¿verdad? tiene los ácidos de carbono, de allí tenemos más ácidos grasos saturados dentro del cual está el salmítico, el ácido salmítico es un ácido graso de bícides carbonos y no tiene bícides en la infraestructura. Entonces, ese ácido salmítico generalmente lo usamos en los ejemplos cuando vamos a ver las reacciones, etcétera, hay que acordarnos bícides carbonos y no bícides en la bícides y de ahí de repente podemos hablar sobre lino oleico y lino lénico. Fíjense que este ácido graso tiene 18 carbonos y tiene 2 y 3 dobles enlace, 2 y 3 y son de la clase omega 6 y omega 3. ¿Por qué son importantes estos dos ácidos grasos? Porque son ácidos grasos esenciales para nosotros esenciales que quiere decir que sean esenciales que yo puedo no puedo sintetizar en el organismo solamente los vegetales lo van a poder hacer entonces acordémonos que estos son nuestros dos ácidos grasos que debo adquirir en la alimentación el ara también es otro ácido graso con 20 dobles 20 carbonos y 4 dobles enlace de la clase omega 6 al 2 importante el ácido aracidónico que de que derivan sustancias de etosanoides por ejemplo tengo acá el EPA y el DHA que seguramente hemos escuchado en las propagandas son ácidos grasos de 20 22 ácidos de carbón con 5 o 6 dobles enlace mucho más dobles enlace y así la luz es larga tenemos acá otros vamos a pasar y hablemos dónde están sus pasiones horas y el organismo además de que claro dice alimento que yo voy a utilizar esos ácidos gráficos que están almacenados en el cría que dice y después esos ácidos gráficos también los puedo tomar para ir a formar parte de la estructura de un fosfolípido por ejemplo de un glicolípido ¿no? de las membranas tubulares para ir a formar las sustancias que son ellos por ejemplo como acá que dice actúan como hormonas o mensajeros en la fibra y entramos ya a hablar sobre este tema y la oxidación de estos ácidos en brazos específicamente o vamos a empezar a hablar sobre la beta oxidación esta beta oxidación se va a producir en las mitofondrias dependiendo del tamaño del ácido brazo o en los pero exómodos y los tejidos que pueden utilizar justamente estos ácidos grasos como fuente de energía son todos esos excepto cerebro y que dependen de glucosa son dependientes de vida por ahí que el cerebro puede tomar los cuerpos que necesitan como fuente de mi luego las grasas me van a aportar una gran cantidad de energía por cada gramo yo me va a aportar 9 kilocalorías a diferencia de los carbohidratos que me aportan solamente 4 kilocalorías entonces en el proceso en sí de beta oxidación de ácidos grasos yo voy a ver todos estos pasos desde la movilización de ácido graso del tecido de reserva que como les dije iban a estar almacenados en el tecido adiposo bajo esta forma de priácido y serio en río que empiezo a liberar este primer proceso que voy a ver luego luego este ácido graso va a viajar por circulación al tejido donde se necesite realizar la beta oxidación y ahí en ese tejido se debe activar el ácido graso ¿qué quiere decir activar? quiere decir que se une el ácido graso este término ácido que le doy en forma general al ácido graso ¿no? si fuera el ácido palmitico sería palmitico A siempre unida a la coenzima A digo que está activado bueno en forma general entonces existe nombre así luego ese ácido graso activado va a ingresar a la matriz mitocondrial tiene que llegar a la matriz de la mitocondria eso quiere decir que tiene que atravesar dos membranas de la mitocondria y en ese para que pueda atravesar esa membrana también se van a encontrar problemas y van a tener impedimentos salvo en los pasillos grasos principalmente los que tienen cadena larga y que vamos a ver cómo se va a solucionar ya cuando llega a la matriz ya se puede dar este proceso del cual estoy hablando hoy que es la beta oxilación y finalmente vamos a ver cuánto energía me aporta ese ácido graso entonces vamos a empezar con el primer paso con la movilización de ese ácido graso del tejido de la lipocondria entonces para eso yo voy a necesitar necesitar de una primera la lipasa sensible a las hormonas lipasa sensible a las hormonas esta enzima va a actuar sobre el ácido sobre el triacil y serido liberando ácidos grasos que estén en la posición del carbono 1 y carbono 3 bueno dice lipasa sensible a las hormonas acá la situación es que no hay energía y la hormona que se secreta puede ser el glucado puede ser el glucado entonces el glucado va a ser secretado liberado la adrenalina que se y va a tener su receptor ¿no? va a tener su receptor el cual a través de una proteína G un segundo mensajero que activa la dinamilciclase esta dinamilciclase lo que hace es aumentar los niveles de ANP cíclico convertir ATP en ANP cíclico y el ANP cíclico tiene va a activar a su vez a la proteína en finasa esta proteína en finasa lo que hace es activar por fosforilación a la lipasa sensible a las hormonas o bueno acá dice tríacid glicerol lipasa como es una quinasa fosforilada y esta enzima en el estado fosforilado tiene actividad entonces al estar activa la enzima ya puede actuar el tríacid glicerio liberando un primer ácido graso me queda un día el glicerio y bueno termina finalmente los tres ácidos grasos más el glicerol que era en vivo las hormonas que pueden activar a este ademilato ciclasia pues son todas estas ¿no? el glicado el glico la adrenalina pero tenemos a la noradrenalina la tdc la lmococicotruxina la tiroidea etc como la inscripción todas las pueden activar el inarticiclasa y como hemos visto pues ya aumenta sabemos que va a convertir el ATP en anzima cíclico para que se active la proteína final y esta proteína con ayuda a ATP fosforilada lipasa y la volve activa y empieza a actuar sobre el triacidio por otro lado la la insulina más bien va a inhibir a la vitamina que se clara otros a la lmococicotripo inhiben a la vitamina que se clara quiere decir que ya pues no se va a dar ese proceso que se mueve la proteína hasta que sube fosforil a la lipasa o por este otro lado la insulina puede activar a la lipasa fosfatasta y esa lipasa estaba activada entonces la va a desforforilar para volverla inocida entonces hablemos un poquito más de la forma como que se va a liberar estos ácidos brazos por la acción de la lipasa acá dice que va a actuar sobre los uniones ésteres en los carbonos primarios que son el alfa y el alfa prima del glisterol de ese triacil diéreo en realidad el carbono alfa y alfa óptima vendría a ser esto este y el de acá carbono que también le puedo denominar carbono 1 y este carbono que también le puedo denominar carbono 3 o carbono alfa y carbono alfa prima en cada uno de esos carbonos hay una unión exterde con ácidos grasos entonces la lipasa perdón cuando empieza a actuar hidrolisa hidrolisa el rompe acá este enlace que está haciendo una hidrolisa que separe el ácido graso de esta unión se liberó el ácido graso y lo que me está quedando es una estructura que solamente tiene dos ácidos grasos en la posición 1 y la posición del carbono 2 y la acción es el 1,2 día círculo y cero así sobre esta estructura puede seguir actuando la lipasa puede seguir actuando y esta lipasa todavía puede romper este enlace y acá y liberar un segundo ácido graso entonces la estructura me está quedando con un ácido graso en la posición del carbono 2 por eso se llama 2 mono ácido y glícero que sobre esta estructura ya no puede actuar la lipasa para que yo pueda seguir liberando ácidos grasos de esta estructura del 2 mono ácido y glícero necesito desde encima la isomerasa que va a ser la isomerasa la isomerasa va a cambiar la posición de este ácido graso de la posición 2 a la posición 1 ¿verdad? porque quiero que se cambie de posición porque de esa manera si puede seguir actuando la lipasa sencilla la y puede sacar ese ácido graso que esté en la posición del carbono 1 ¿no? lo van a poder sacar muy bien fíjense bueno este proceso lo hemos explicado hace un momentito la hormona su receptor se activa la preeminina que se clasa aumenta el nivel de mente cíclico la preeminina sá se activa para que fosforil la lipasa sencilla a las hormonas entonces este gráfico está en el ender porque lo quieren revisar que nos dice que el triacil misterio que está en el tejido al liposo está en las gotas lipídicas que existen allí que esta gota lipídica está recubierta por una proteína que se llama perilipina que es lo que se está viendo acá en color medio lila esa perilipina impide que la lipasa sencilla a las hormonas pueda actuar sobre ese ácido graso por eso es que la proteína tiene otra función y es que tiene que fosforilar también a la perilipina para que pueda permitir el posicionamiento de esta lipasa sensibilidad de las hormonas a este nivel de tal manera que pueda actuar sobre el triacidiclicérido y pueda liberar los ácidos grasos una vez que se liberan los ácidos grasos esos ácidos grasos sabemos que son sus ácidos hidrófobos y no puede viajar por la circulación entonces tienen que acompañarse de la albúmina para ese transporte entonces acá yo tengo una albúmina que se está llevando ese ácido graso se está llevando la albúmina puede llevar hasta 10 moléculas de ácido graso y cuando llega al tejido donde tiene que quedarse para que ingresen y puedan realizar ese proceso de desoxidación va a tener aquí una proteína también captadora de ese ácido graso o SAB de las filas en inglés entonces este ácido graso que ya llegó a este otro tejido en este caso en mi ojito puede empezar a ser beta pero bueno ahí vamos a ver otras hojitas hasta ahí hemos avanzado pero también acá debemos mencionar que el glicerol también se libera el glicerol también se libera así que también se debe ir por circulación y en realidad ese glicerol termina en higas ¿ok? ¿por qué no se puede quedar aquí para metabolizar aquí en el tejido adiposo? porque en el tejido adiposo no existe esta enzima la glicerol finaza y yo necesito de glicerol finaza para que se posvorile se convierta en glicerol tres fosfato y luego el dihidro que se toma junto es el metabolismo de esta molécula de glicerol que finalmente termina en glicerol de tres fosfato esos son intermediarios que hemos visto en la en la en el glicólisis así que por allí puede este este compuerto de glicerol entrar a la vía de la glucos y o podría también hacer la la glicos bien hemos visto el primer paso ¿no? cómo se movilizó este ácido brazo ahora lo que voy a ver es cómo se activa una vez ya está en el otro tejido donde tiene que realizar detoxización yo necesito que se active el ácido grazo y por lo tanto para la activación yo necesito esta íntima acerico acerico acericletasa o tiofinasa también se llama existen tanto en la membrana del retículo endoplasmático en la membrana externa de la mitocondria e incluso en los peres quitón cada una de esas activan ácidos grazos pero en el caso del círculo endoplasmático se utilizan estos ácidos grazos para sintetizar triacid y se tiene que activar el ácido grazo para el caso de la membrana externa de la mitocondria es para activar ese ácido grazo que va a invitar a la mitocondria para hacer desoxidación al igual que el que está en las pero oxido más que también activan ácidos grasos que hacen oxidación en los peros quito el proceso es el siguiente para que se pueda activar unir esa coenzima al ácido graso yo necesito primero de ATP para que el ácido graso se una a el grupo fosfato del ATP se desplazan estos dos grupos fosfatos salen con pirofosfato y bueno se ha unido el ácido ahora al grupo fosfato y al adenocin siempre está unido a la enzima acá yo la tengo unido al adenilato en realidad es un nucleotido y le voy a denominar acil adenilato acil adenilato entonces a uno que ha unido a la coentima cierto a uno que ha unido a la coentima acá está lo anterior lo que hemos dicho viene la coentima y se une a este acil oral acá está unido el adenilato para una forma de favorecer esta unión de activarse y esta coentima ya puede ir a este ácido graso desplazándose el grupo fosfato con la adenocina que finalmente sale como AMP es el adenocin monofosfato en realidad se quedó ya la coentima unido a este ácido graso ya se formó el acil coa el ácido graso va a dependiendo cual sea para darle el nombre como les decía y el ácido palmítico va a ser palmitilcoa como es lo que estoy viendo acá abajo el ácido palmítico termina como palmitilcoa activado bueno el pirofosfato por ese otro lado se hidroliza a través de este hidrolato en dos grupos fosfatos la pirofosfato inorganico hidrolato en dos grupos fosfatos entonces tanto por esta vida por este lado en la cual se activó el ácido graso tengo un consumo de energía de menos 15 kilos de por mol y por este otro lado también se consume una cantidad muy similar menos 19 15 kilos de por mol entonces el gasto de energía acá es la misma cantidad cuando yo hidrolizo ATP hasta ADP ATP hasta ADP y ustedes deben haber dicho en carbohidratos que bueno que cuando el ATP se hidroliza hasta ADP yo considero como si hubiera gastado un ATP un gasto de un ATP en cambio acá el ATP se está hidrolizando hasta ADP pero la cantidad de energía es la misma de ATP ADP muy similar pero también acá hay otro gasto de energía de pirofosfato a dos grupos fosfatos la misma cantidad o muy similar por eso es que yo voy a decir de que estoy gastando dos ATP siempre siempre se considera cuando el ATP llega hasta AMP y pirofosfato y luego si pirofosfato y dos fosfatos he gastado el doble de energía entonces considero como un gasto de dos ATP pero estoy refiriendo porque a la hora que hagamos el balance energético yo tengo que considerar este gasto doble de energía debo restar dos ATP de acuerdo bueno vamos al tercer paso que dijimos que ahora tiene que ingresar este ácido graso que ya está activado debe ingresar a la mitocondria pero también había mencionado que ese ingreso a la mitocondria va a depender de la cadena de este ácido graso o sea tengo ácidos grasos de cadena corta media larga y muy larga si es de dos a cuatro es corta y si es de cuatro a dos es corta ambos se catabolizan en la mitocondria en la mitocondrial y pueden atravesar esas membranas sin problema por simple difusión a diferencia de un ácido graso de cadena larga que ya tiene de dos a veinte carbón se oxidan también de las mitocondrias el problema es que no pueden atravesar la membrana interna contra la externa si el problema si la interna entonces para ello un ácido graso de cadena larga necesita de la ayuda de la carnitina para poder ingresar entonces vamos a ver la granza de la carnitina en un momento ya cuando el ácido graso tiene más de veinte carbonos decimos que tiene una cadena muy larga esos ácidos grasos se oxidan en los peroxidomas y bueno el transporte de esa membrana no está bien con esto esta es la gasadera de citrato ok ahí está ubiquémonos primero ok ubiquémonos acá afuera estoy en el pitotol membrana externa espacio intermembranoso membrana interna y matriz mitocondrada ok entonces ya se es pendiente de que el ácido graso ha llegado al tejido donde tiene que hacer detoxificación o sea que tiene que atravesar esa membrana para llegar a la matriz porque es ahí donde tiene que hacer ese proceso entonces lo primero es que ese proceso de activación del ácido graso que ya expliqué se da acá afuera en el pitotol pero la la tíofinanza o acilcoacintasa dice que está en la membrana externa de la mitocondria entonces acá lo que está pasando es que ese ácido graso se va a unir a la coenzima para ello necesito ATP que dijimos que hidrolisaba hasta AM2 y pirofosfato entonces ya tengo el ácido graso activado atraviesa la membrana interna con facilidad en el espacio intermembranoso es donde tiene que unirse a la carnicina porque dijimos que no va a poder atravesar esa membrana en el caso de la fibra de cadena la ala por lo tanto va a existir una esa enzima que se llama carnicina palmito de transgrasa 1 que hace esa enzima permite la unión de carnicina al ácido graso y desplazala con enzima sal entonces ya unida ácido graso con carnicina entonces ya pueden atravesar la membrana externa pues va a haber allí una translocasa para la carnitina y la acil carnitina que permite que ingrese un ácido carnitina y a su vez salga una carnitina entonces hacen un mecanismo antiposto y ya la carnitina unida al ácido graso se encuentran en la matriz mitocondrial nuevamente deben separar y nuevamente el ácido graso tiene que unirse a la coenzima por lo tanto acá necesito de esta otra enzima carnitina palmitol transferasa 2 que hace libera la carnitina sale y pues se une la coenzima al ácido graso entonces me queda igualmente el ácido graso unida a la coenzima de lo que estaba acá afuera ahora ya lo tengo acá dentro de la misma forma activar listo para empezar el proceso de de beta oxidación ok sigamos con nuestro índice ya ingreso del ácido graso a la matriz mitocondrial y vamos ahora a ver el proceso de detoxidación que se instalar en este proceso de detoxidación si este es mi ácido graso que se va a beta oxidar ok el ácido el palmitico unida a la coenzima el palmito de coa va a hacer este proceso de detoxidación y va a dar las vueltas necesarias de este ciclo de reacciones hasta agotar todos los carbonos ¿sabes? me explico por cada ciclo de detoxidación está la vuelta de cuatro reacciones hay liberación de un NAD y un FAT y hay liberación o pérdida de dos átomos de carbono de la estructura del ácido graso que van a salir bajo esta forma bajo la forma de hacer cilcoa entonces yo pregunto si son si es el ácido palmítico y si recuerdan el ácido palmítico dijimos que tiene 16 átomos de carbono entonces me pueden escribir me pueden decir cuántas vueltas de detoxidación se van a dar acá si tiene 16 átomos de carbono alguien me dice no sé si me están escuchando bien ahora o me están siguiendo o todavía no está claro 8 dice Cristel ok 8 vueltas 8 hace que se van a formar pero fíjense que en el número de vueltas siempre es uno menos ¿por qué? porque para dar la última vuelta esta estructura tendría que tener cuatro átomos de carbono para dar una última vuelta y en esa última vuelta se liberan dos moléculas de ácido helico a 2 una que sale y me queda dos carbonos entonces ya no necesita dar una vuelta más por eso es que si es que nosotros no se nos hace claro o qué sé yo podemos usar esta formulita el número de carbono 2 y le resto 1 número de carbono del palmítico 16 entre 2 8 menos 1 7 son 7 vueltas de desoxidación por eso es que acá nos dice que al haber dado 7 vueltas de desoxidación han formado 7 enal reducido y 7 fat reducido por cada por cada vuelta de desoxidación hay 4 reacciones y se libera una y un fat como dado 7 vueltas ha liberado 7 y 7 y si pues si para finalmente voy a tener una producción de 8 moléculas de acetil-CoA o sea divido la cantidad de carbono que se entrega ¿no? entonces esas moléculas de acetil-CoA están deben entrar al círculo de 3 para obtener más energía también mucha más cantidad de bueno entonces estas son las reacciones que se van a dar veamos acá ya estoy en la membrana interna de la mitofondria el ácido ya está acá en la matriz mitofondrial activado nuevamente y empiezan las reacciones las 4 que les decía ¿no? las 4 reacciones la primera deshidrogenación mediada por el FAT luego hidratación luego deshidrogenación mediada por el por el NAC en este caso y al final una fragmentación fiorista un rompimiento de de esa estructura en 2 en la cual se va a liberar acetil-CoA y me voy a quedar con un ácido graso con 2 carbonos menos de los encesos entonces doy esa primera vuelta hago las 4 reacciones se libera un acetil y me queda un ácido con 2 carbonos menos que se posiciona nuevamente para dar la vuelta de una segunda vuelta de la respiración y tendrás que dar la cantidad de vueltas necesarias hasta que se agoten todo el carbón muy bien entonces las reacciones en sí son estas fíjense acá está mi ácido palmítico de 16 átomos de carbono las reacciones giran en torno a estos dos carbonos carbono alfa carbono beta alfa y beta o carbono 2 y carbono 3 también puedo decir entonces la primera enzima que necesito es esa enzima acilcoade hidrogenasa esta acilcoade hidrogenasa utiliza FAD el FAD es el que va a recibir estos hidrógenos que salen de acá de cada uno uno de cada carbono y bueno se libera el FAD reducido forma FAD reducido que luego entra la fosforilación oxidativa y me aporta 1.5 ATP ¿ok? el FAD reducido aporta 1.5 entonces como han salido dos hidrogeniones de acá de estos carbonos se va a quedar con un doble enlace en esta estructura y he formado digo el transdelta 2 en o ilcoa en el principio es del doble enlace ¿no? la siguiente enzima que participa es la enoilcoa hidratada hemos dicho que la segunda reacción es de hidratación entonces voy a ingresar una molécula de agua en esta estructura ingreso un OH en el carbono beta y un hidrógeno en el carbono alfa y se ha formado ahora el L beta hidróxido acilcoa que se forman L beta dice hidróxido en el carbono beta está el grupo hidróxido ¿no? acilcoa me quedé en la estructura anterior que es el beta hidróxido y coa la tercera reacción también es una deshidrogenación acá necesito de la enzima hidróxido y coa deshidrogenasa mediada por el NAD en este caso el NAD se reduce van a tomar los hidrógenos de este carbono beta y este carbono beta como tiene un hidróxido se va a oxidar acetona el carbono beta se oxidó por eso viene ese término de oxidación que le estamos dando a este tipo de oxidación de este acilorato termina oxidando el carbono beta entonces estoy formando acá el beta acilcoa ok el NAD que se forma acá entra también a fosforilación oxidativa para que me aporte 2.5 ac3 ok y la última reacción en esta reacción participa la tiolasa la tiolasa se hace rompe el enlace a este nivel se rompe el enlace para separar en dos la estructura por un lado se pierden dos carbonos bajo la forma de acilcoa ¿no? sale el acilcoa y por este otro lado me queda una estructura con dos carbonos menos unido a la coenzima siempre necesito acá una coenzima para que termine activado igualmente ¿no? ya no tiene 16 ya tiene 14 carbonos el acilomiristico o miristoylcoa en este caso el miristoylcoa otra vez empieza el ciclo de reacción importante decir que existen tres enzimas de la primera enzima que mencionamos en estas cuatro reacciones ¿no? la acilcoa de hidrógena existen las que actúan sobre cadena larga media y las que actúan sobre las cadenas cortas son distintas en cambio las tres restantes no existe una sola tiene amplia especificidad ¿ok? no hay distintas es una bien entonces hemos visto ya el proceso de detoxificación y ahora me toca ver cuánto energía me va a aportar ¿no? este ácido grado cuánto energía esto va a salir de acá yo lo puedo hacer de esta manera siempre siempre tengo que considerar el gasto de activación recuerdan que en el gasto de activación pues yo consumía decía dos ATP ¿no? al usar un ATP que se hidroliza hasta AMP hemos dicho que voy a considerar como el doble de el gasto doble de energía voy a restar dos ¿cuántos ciclos de beta oxidación da el ácido palmítico? 18 entre 2 menos 1 perdón 17 entre 2 menos 7 vueltas por un tanto por cada ciclo de beta oxidación voy a producir 4 ATP porque recuerdan que dice un NAD 2.5 un FAT 1.5 en sumas tengo 4 ATP entonces 7 por 4 28 ATP ¿cuántos acetil de este ácido palmítico? 18 entre 2 16 entre 2 8 y por las moléculas de COA que ingresa al ciclo de 3 va a producir 10 ATP 10 ATP ¿ok? entonces multiplico 8 por 10 serían 80 ATP sumando 80 más 28 me sale 108 menos 2 tengo un total de ATP de 102 a ver ustedes van a hacer en el ejemplo siguiente 8 el ácido caprílico tiene 8 carbonos 8 carbonos siempre siempre voy a tener que considerar los 2 ATPs iniciales ¿cuántos ciclos de beta oxidación va a dar este ácido caprílico? a ver escríbanme ¿cuántos cuántas vueltas de beta oxidación va a dar este ácido caprílico? 7 ¿ok? todos dicen 7 son 8 carbonos que tiene el ácido caprílico fíjense ¿vale? tienen la formulita 8 entre 2 menos 1 ¿cuántos es eso? 8 entre 2 4 menos 1 son 3 ciclos de beta oxidación nada más 3 ciclos correcto entonces ¿cuántos ATPs me va a aportar este ácido caprílico en la beta oxidación? escucho palimítico no ¿cuántos ATPs entonces voy a tener en el tan solo en la beta oxidación? si da 3 ciclos de beta oxidación ¿cuántos serían? por cada ciclo de beta oxidación son 4 ATP cierto acá está 4 ATP por lo tanto son 12 ATP que voy a poner ¿cuántas moléculas de acetil-CoA me va a aportar este ácido caprílico? ¿cuántos acetil-CoA? 4 ok recuerden que divido 8 entre 2 nada más y me da 4 ¿cuántos ATP voy a tener entonces? 40 ATP correcto ¿no? multiplico 4 por 10 que por cada acetil que entra al ciclo de 3 produce 10 ATP entonces tengo 40 ATP y Piero dice que ajá al final tengo 50 ATP así ¿no? con 52 menos 2 50 ATP correcto entonces no sale 50 muy bien ya sabemos cómo hallar el consumo de energía de un ácido grado ¿no? muy bien entonces vamos a ir avanzando respecto a la regulación respecto a la regulación fíjense que la regulación dice va a estar dada sobre la enzima carnitina palmito de transferasa 1 a ver ¿quién me dice qué hacía esa carnitina palmito de transferasa 1? si quieren pueden llevar su audio o pueden escribir ¿qué hace la carnitina palmito de transferasa 1? nos acordamos para centrarnos ¿no? y saber de lo que estoy hablando ¿no? acuérdense que había dos carnitinas palmito de transferasa 1 y 2 estamos hablando de la 1 y eso ¿se acuerda que el ácido graso que me hace activarse en el citosol que luego a ver Piero a ver ¿qué dice Piero? si doctora es que no la escucho bien perdón oh ya no me escucha bien seguimos con el mismo problema ¿qué había preguntado? si yo estoy preguntando que participa la carnitina palmito de transferasa 1 es lo mismo que la carnitina acel transferasa ¿no? si es lo mismo que la carnitina acel transferasa en algunas libros lo van a encontrar como carnitina acel transferasa 1 o cat 1 carnitina acel transferasa 2 o cat 2 ya permite cuando como se dice con la tiolasa o sea antes antes de hablar de eso con la tiolasa ya tenemos que ingresa al espacio intramitocondrial esa carnitina acel transferasa ingresa completamente pero ingresa en forma de enferma de carnitina con el ácido graso lo que va a pasar es que con el 2 le vas a poner el coa y con el coa ahí vas a liberar la carnitina y esa carnitina se va a intercambiar de vuelta con la carnitina que tenía el ácido graso que vendría siendo la carnitina así el carnitina tal lo que hace ahí se ahí terminan las 3 claro entonces estamos hablando de la 1 de la 1 1 en el espacio intermembranoso ahí cuando ya llegó el ácido coa o sea el ácido graso y tiene que unir a la carnitina esa es la enzima de la cual estamos hablando entonces la regulación se está dando sobre esa enzima y lo que me dice es que cuando tengo estado post pandrial tengo buena alimentación hay suficiente energía cierto entonces la actividad de la carnitina permite transferarse a 1 es baja disminuye por lo tanto la oxidación de ácido graso porque tengo energía no necesito oxidar ese ácido graso en cambio en estados de inanimación lo contrario en estados de ayuno de inanimación la actividad más bien de esta enzima está alta y por lo tanto aumenta la oxidación de esos ácidos grasos necesito oxidar ácidos grasos para obtener inanimación entonces vamos a ver acá es el enzima de la cual hemos hablado y estamos diciendo de que va a ser distinto en un estado post pandrial o en un estado de ayuno de inanimación primero voy a decir de que este compuesto malonilcoa que aún no lo conocemos vamos a hablar de la siguiente clase sobre esto pero el malonilcoa es un compuesto que inhibe la carnitina palmitriotransferasa 1 lo inhibe este compuesto este malonilcoa se forma por una carboxilación del acequilcoa a través de su enzima acequilcoa carboxilasa eso lo vamos a ver cuando biosintelitemos ácido graso por lo tanto cuando yo estoy en un estado de buena alimentación en un estado post pandrial en la cual hay suficiente energía hay insulina el organismo secreta insulina cierto esa insulina lo que va a hacer es activar a esta acequilcoa carboxilasa la cual a su vez va a carboxilar al acequilcoa convirtiéndolo en malonilcoa y si se formó este malonilcoa porque se activó la enzima mediante la insulina este malonilcoa formado va a inhibir a la carnitina palmitriotransferasa 1 quiere decir que no hay enzima que permita que se formen el acequilcarnitino o sigue este proceso para llegar a detoxilarse la piroma y no necesito porque dijimos de que tengo suficiente energía estoy en un estado post pandrial y al contrario en un estado de ayuno en la medición de ejercicio severo acá el AMP cíclico inhibe a esta acequilcoa carboxilata más bien y si inhibe la acequilcoa carboxilata quiere decir que no va a poder formarse malonilcoa y si no se forma malonilcoa no hay que inhibe la carminina palmitriotransferasa 1 por lo tanto el proceso se va a dar y se oxidará el ácido grado ¿sí? existen defectos serenitarios en este sistema de desoxidación ¿no? varias enzimas pueden estar alteradas o deficientes como por ejemplo la carmina palmitriotransferasa 1 o la 2 o puede ser que el transportador de la carmina o la translocacia ¿no? la que permite el ingreso de la carmina entonces en todos los casos va a existir hipoglucemia hipotóxica va a existir hepatomegalia amniopatioepatía todos estos defectos serenitarios pueden o van a ser muy raros ¿no? muy raros que existen ¿por qué existe hipoglucemia? porque al no oxidar ácidos grasos entonces el nivel de glucosa en sangre empieza a 19 baja ¿no? baja normalmente deberíamos usar ácidos grasos para mantener esta glicemia dentro de valores normales para abastecer ácido de medicos y de medicos por unos dependientes de glucosa entonces pero en esta situación va a empezar a bajar vamos a hablar específicamente sobre las CAP2 o CPT2 ¿ok? que dentro de las lo raras que son estas esta es la más frecuente podemos decir ¿no? es la más frecuente presenta dolor muscular de debilidad que inicia en la adolescencia o en la adulta y generalmente se observa esto porque bueno una persona hace ejercicio o puede ser un ayuno prolongado en la cual tenga con efectivo oxidar ácido graso que no lo va a poder hacer por un problema de eficiencia de la CAP2 ya sabemos que esa es la que está en la matriz en la membrana interna de la mitocondria y que hace nuevamente la unión de ácido graso con la coenzima liberando la CAP2 ¿no? de eso estamos hablando entonces el paciente al no poder oxidar estos ácidos grasos pues vamos a ver se encuentra débil ¿no? con hipoglucemia porque bueno empieza a utilizar esa glucosa al no poder oxidar ácido grasos y no formar hasta que el COA no voy a poder formar también cuerpos cetónicos que por lo tanto va a haber hipocetosis pero dice la descompensación metabólica en el grado ¿ok? causa rhabdomiólicis en el tejido con la salida de la globina de las células y expretándose en la orina y también vamos a encontrar que la acción postocinasa aumenta ¿no? sus concentraciones porque también se van a secretar y los voy a encontrar en sangre así como las acción carnicina que caen largas que son justamente las que los ácido grasos de cadena largas que utilizan a la carnicina para enfrentar a la matriz mitocondrial y como está fallando el cintima la CAC2 no puede no va a separar a la carnicina del ácido graso ¿no? dentro de la matriz mitocondrial y se quedan muy líneas porque voy a encontrar aquí el carnicina de cadena larga que se van a empezar a empezar a fumar entonces además de esas enzimas que hemos visto también en el propio proceso de desoxidación en el cual decíamos que hay que la primera enzima había tres distintas ¿no? había de cadena larga media y corta entonces también estas pueden estar deficientes vamos a ver un caso de caso clínico de deficiencia de carnicina de cadena ok alguien que me pueda ayudar en la lectura a ver quien puede leer solo lee ok no tiene que comentarlo vamos comentando este la con la lectura a ver quién está si dice yo quiero a ver señorita niña de 16 años de edad desde los 14 meses de edad experimenta episodios recurrentes de fatiga profunda acompañada de vómito y aumento de la transpiración que amerita hospitalización estos episodios solo se presentaban se ayunaba más de 8 horas como su madre la alimentaba tarde por la noche y la despertaba temprano en la mañana para darle el desayuno el desarrollo físico y mental de la niña ha sido normal el día de la hospitalización por el presente episodio la niña había omitido el desayuno y para el mediodía sentía una fatiga extrema con náusea y debilidad no toleraba el alimento y se le llevó rápidamente al hospital donde se inició una infusión intravenosa con glucosa los síntomas mejoraron de manera drástica con el tratamiento su concentración sérica de glucosa era 38 miligramos por decilitro la concentración de nitrógeno ureico en sangre boom era 26 miligramos por decilitro a causa del vómito causó cierta deshidratación sus concentraciones sanguíneas de aminotransferas asepáticas eran ligeramente elevadas aunque no había hepatomegalia a pesar de sus concentraciones elevadas de ácidos grasos 4.3 milimoles en sangre las cifras de cuerpos cetónicos eran menores de lo normal ok gracias señorita bueno entonces a ver es una niña de 16 años ¿no? que hace generalmente sus comidas con poco ayuno porque claro nos dice que cena bastante tarde porque la mamá ayuda a trabajar y le da el desayuno bastante temprano porque también tiene que ir a trabajar entonces como que no se nota de repente ese ayuno tan prolongado que nosotros lo hacemos en la noche ¿no? y por eso de repente pues el proceso de desarrollo de la niña hace el normal pero ha tenido tizorio ¿no? en la cual pues hace un ayuno prolongado y se observa con estos problemas de fatiga de glígados de glígados que terminan en el hospital esto en la niña le pasa en glucosa porque obviamente si no está oxidando esos vacíos de brazos para obtener hemispía ha tenido de utilizar la glucosa y ha desminuido fíjense de que el nivel de glucosa está en 38 miligramos sobre este litro cuando sabemos que ya que se ha infectado estamos en alco glicemia ¿no? en el nivel normal está entre 70 100 80 100 normal también están observando que en sangre encuentran el nitrógeno ureico ¿no? de esta urea cuando se metaboliza proteína de esta urea este determinamos nitrógeno y por el catabolismo aumentado de proteína está ligeramente aumentado no es tan considerable también pero suele pasar de que si cataboliza más proteínas más aumenta y los ácidos grasos se están acumulando en sangre es también otro indicativo de que hay problemas en la oxidación de esos ácidos grasos ¿no? y los cuerpos cetónicos eran menores de lo normal o sea normalmente si hubiera podido oxidar esos ácidos grasos se hubieran convertido en cetones en cuerpos cetónicos pero no lo está haciendo entonces ¿por qué decimos que es un caso de afilcoada de cirogenasa de cadena porque se hace un análisis de laboratorio y en estos análisis de laboratorio como si se sospechen la niña alteración del metabolismo de acción porque ha estado antes también por lo mismo ¿no? se observa que en sangre se encuentran cantidades elevadas de ácidos grasos de salida en la niña se encuentran concentraciones altas de ácidos grasos de cadena media oxidados en forma parcial ácido canoico y ácido 4 de canoico ¿qué cosa es esto? esto se supone que está sucediendo porque cuando decíamos que el ácido graso de cadena larga empiezo su oxidación con la silcoa de cirogenasa de cadena larga se oxida pero se oxida y cuando ya llega a una cadena media necesita de esta enzima necesita de esta enzima entonces acá hay un problema con esta enzima por eso es que nos están encontrando en esta línea ácidos grasos de cadena media no oxidados en forma parcial también hay derivados de carnitina o octano de carnitina estos derivados de acil carnitina probablemente están viniendo de ácidos de cadena muy largas que se oxidan a los peroxidomas que ahora vamos a ver y que luego en los peroxidomas su estructura se acorta y llega a oxidarse hasta tener generalmente 8 átomos de carbono y estas estructuras luego tienen que ir a la mitocondria unidas a la carnitina como acil carnitina se van a ir para allá para seguir el proceso de desviación pero para ello también necesitan de la acil coaltrofonasa de cadena media cosas que no hay también van a encontrar aumentado el sangre de acil carnitina que encuentran en la orina en la orina encuentran que están aumentados los metabolitos de ácidos grasos de cadena media de 6 a 10 átomos de carbono también como son estructuras pequeñas pueden explotarse en la orina también van a encontrar derivados de acil carnitina o de acil carnitina así como aumentaron el sangre van a también explotarse en la orina ácidos bicarboxílicos ácidos agrílicos y ácidos sudélicos esa es la oxidación de ácidos grasos lo que se llama homenooxidación que es una alternativa cuando no se puede oxidar ácidos grasos de una forma normal se empieza a activar esa otra vía no es muy común pero sirve cuando hay una alteración entonces en esta omega oxidación el ácido graso se oxida a través del carbono humedo o sea el grupo metil el otro extremo del grupo carboxílico y se oxida ácidos carboxílicos también por eso se forman los ácidos descarboxílicos y las patamistas suceden lo mismo y estos están eliminando el geno entonces todo apunta a que es una deficiencia de acilcoádez hidrogenasa de cadena media si el problema fuera una deficiencia de acilcoádez hidrogenasa de cadena larga encontraríamos que van a ver a simulación de acilcar en finas de cadena larga en sangre pero al ser de cadena larga estos no van a poder filtrarse en la orina y no lo vamos a encontrar no aparecen en la orina ese la orina muy bien vamos ahora a ver otro tipo de oxidación doctora sí dígame no importa si no tiene hepatomegalia porque en lo en su parte quiero decir que cuando tienen defectos en esa enzima habría hepatomegalia a veces puede pasar como a veces no puede pasar eso no le no le escuché bien al inicio pero la PPT dice que hay hepatomegalia le escuché ¿no? y eso es porque se están acumulando esos ácidos grasos en el hígado y no están pudiendo este metabolizar al aumento una gran cantidad de ácidos grasos como resultado también y no lo entendí bien la pregunta es que la niña decía que no tenía hepatomegalia no tenía hepatomegalia a ver eso está al final ¿no? al final al inicio del caso clínico pero sí en el tercer para con realmente ya pero sígame diciendo usted dice que la niña no tiene hepatomegalia ¿cuál es el punto? que o sea esto por ejemplo ¿cómo decirlo? no 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 necesariamente va a decir que si es que no tiene hepatomegalia puede tener una deficiencia de la circoa de ciruginasa de cadena media lo principal vendría siendo la alta concentración de esas ácidos grasos de cadena media específicamente en sangre que es donde estaríamos dando la sospecha porque está ingresando ese ácido graso ¿no? está ingresando a la matriz mitocondrial está empezando de todas maneras los ácidos grasos de cadena larga empiezan a oxidar normalmente hasta cierto punto pero ahí no puede continuar ¿ok? y finalmente si esto es lo que les estoy entendiendo va a primar el resultado del análisis del laboratorio ¿no? que es lo que nos sale de aquí y en este caso están saliendo ácidos grasos oxidados en forma parcial acá es cuando nos dice concentraciones sanguíneas de hemotransferases hepáticas que están normal ¿no? eso me indica que no hay problema o danio hepático o catamigalia correcto a pesar de que esos ácidos grasos están aumentados en sangre ¿no? de todas maneras este como les decía aquí hay una oxidación hasta cierto punto pero no va más allá ¿no? no puede no puede oxidar mucho más que es lo que normalmente se debería hacer por eso es que se empiezan a acumular esto pero se está acertando ¿no? se está acumulando porque se está acertando esta lluvia sangre se está lluviendo la orina y hay una forma de eliminación no de acumulación tanto que haga daño un problema mayor a nivel de vida ¿no? si es lo que es lo que me está preguntando ya muy bien entonces cambiamos de tema ¿no? estamos hablando de oxidación en los peroxítomas acá los ácidos grasos que se oxidan ya son ácidos grasos más grandes ¿no? de más de 20 átomos de carbono que son de calma muy larga también los insaturados polinsaturados y los de cadena ramificada es lo que va a hacer el proceso de oxidación de ácidos grasos en los tres tomas van a ser muy similares las reacciones en lo que hemos visto en la detoxidación pero vamos a ver que igualmente se genera cetil-CoA y se forma un NAD reducido no se forma patreducido esa es la diferencia ¿ok? entonces como les decía en el caso de la niña se oxidan esos ácidos grasos hasta obtener estructuras más pequeñas hasta 8 átomos de carbono puede ser incluso ¿ok? en el caso de la primera enzima que en la detoxidación habíamos visto una circoa de circoa larga media corta acá no acá se utiliza un oxidato y en esta acción de la oxidato se va a formar el oxido de hidrógeno entonces ya no tengo la circoa de cirogenanza que utiliza FAT y que me produce FAT predictivo ya no tengo por ahí de sentido y las otras enzimas si son las mismas solo que están codificadas por distintos ejemplos entonces finalmente voy a tener una y una molécula de circoa por cada vuelta de oxidación en la circoa acá está el proceso estamos acá en el peroxisoma tenemos acá la mitocondria estamos empezando acá a activar el ácido graso para eso necesitamos el ácido a sintasa que les dije también hay en la membrana del peroxisoma ok así que aquí va el ácido graso de cadena muy largo activado el ácido graso ingresa para que empiece este proceso ¿no? empiece este proceso de oxidación de este ácido graso y como hemos dicho se va a generar peroxido de hidrógeno dependiendo de la cantidad de vueltas que es CD inatraducido y moléculas de ácido y el cómodo finalmente el ácido graso llega a tener una cadena corta o cadena media generalmente 8 átomos de carbono y que para que siga el proceso de oxidación de ese ácido graso me ejercito que se una a la carnitina nuevamente para que el viaje o sea transportado hacia la matriz mitocondrial nuevamente entonces sacan esta encima carnitina oxanoil transferazo que se llama es la que permite la unión con la carnitina igualmente el acetilcoax se ha liberado también necesita de unión con la carnitina es la carnitina acetiltransferazo esta encima la que une a la carnitina y se va hacia la matriz mitocondrial también unión a la carnitina puede ingresar el acetil que lleva acá a la matriz mitocondrial se separa por la cat 1 perdón acá es la cat 2 que va a separar carnitina de acetil de nuevamente una a la coenzimada y entra el ciclo de por este lado el acetilograzo ya aportada su estructura la CPC2 es la que la une a la coenzimada nuevamente activado hace desoxidación y se forman las moléculas de acetilcoax igualmente que entran al ciclo de coenzimado muy bien este es el caso de la oxidación de ácidos brazos de cadena muy larga vemos que también allí se va a dar la oxidación de ácidos brazos de cadena ramificada dentro de los ácidos brazos de cadena ramificada está el ácido cristánico que es esta estructura el ácido cristánico también son ácidos brazos ramificados si vemos acá tienen un grupo metilo hacia arriba ¿no? ácido ramificado generalmente están las hojas verdes y este ácido cristánico tiene 20 átomos de carbono que se va a oxidar haciendo una alfa oxidación hasta ácido cristánico y ya luego se hace ácido cristánico hace detoxidación pues libera acetil libera propietinil como ya es una estructura impar también va a liberar propietinil coa y octano y y ya van a la a ver ¿cómo se ve este proceso? vamos a ver rapidito bueno quiero dejar de presentar a ver ok vamos fíjense quiero hacer zoom para que lo vean ok se activa el ácido graso con la coenzima con la coenzima y esta enzima citanoil coa hidroxilasa lo que hace hidroxilar en este carbono ha entrado un OH y se ha formado el dos hidroxil picanoil coa ok entonces luego una alianza dos hidroxil picanoil coa alianza lo que hace es romper esta estructura a este nivel en este enlace saca por este lado un carbono de esta estructura y sale como forma el coax en la mezclina como CO2 y lo que está quedando es COA que se oxida a un aldeído se forma el pristanoil el cual a través de este aldeído de hidroxilasa se oxida a un grupo carboxil no está el aldeído a un grupo carboxil ese es el ácido pristánico se activa este ácido pristánico se forma el pristanoil coa está activado para empezar a hacer retroxilación llegando a y liberar moléculas de acetil propinil o panol acortada esta estructura se van a la mitocondria para seguir el proceso de oxidación o entrar a la red cifra de 3 bueno entonces hay un problema también de deficiencia enzimática a través de esta enzima citanoil coa y hidroxilasa que causa esta enfermedad la enfermedad de reacción ok es un problema autotónico resistivo hay una mutación de agente y codifica la enzima citanoil coa y hidroxilasa generalmente en esta los 20 70 años con este cuadro clínico pérdida de la vulnerabilidad visual de habilidad de tratos de cordera anózima y se diagnostica porque una paciente está o una resistencia de una mitosa hay polinauropatía y en análisis de laboratorio se va a observar que hay ácido citánico en sangre un momentito de buen suelo un minato bueno entonces se encuentra que el ácido citánico está elevado porque se supone que no se están metabolizando por la falta de esta enzima ¿no? y se está acumulando por lo tanto como es un ácido graso que le estoy consumiendo en la alimentación no tenemos que excluir de la misma ¿no? entonces vamos ahora a ver rapidito lo que es la omega oxidación porque les hablaba en este caso clínico de que también la omega oxidación se ira a dar ¿no? en forma alternativa al no poder oxidar los ácidos grasos normalmente entonces estos ácidos grasos dice a través de la omega oxidación son oxidados a nivel de su grupo metilo ¿no? en el extremo carbóxilo dijimos que está el grupo metilo y ahí es donde se forma el grupo carbóxilo allí es un proceso minoritario como les mencionaba pero es importante cuando la beta oxidación está alterada ¿no? necesitamos energía y lo podemos dejar por acá y esto se va a dar en el retiro de un plasmático esos ácidos ricarboxílicos que se forman producto de esta omega oxidación luego pueden hacer beta oxidación ¿no? en compuestos formando compuestos más pequeños de 6 a 10 átomos de carbono que son hidrosolubles por eso es que le mencionábamos que se van a eliminar en margen y los vamos a encontrar estos compuestos luego pueden entrar a la sangre oxidarse como ácidos grasos de cadena media pero como en este cálculo de min estaba afectada con el trastilco ácido en nuestra cadena media entonces se iban a ser de cadena ahorita ¿no? como ácidos vícarboxílicos de cadena este es el proceso en sí este es el grupo metil o carbono omega que les mencionaba es acá donde se termina oxidando a un grupo carboxílicos ¿no? una oxidasa primero lo oxida a un alcohol el alcohol de hidrogenasa a un aldeído el aldeído de hidrogenasa a un carboxílico finalmente entran a beta oxidación forman ácido subérico ácido adípico y esto puedo encontrarlo luego en la audiencia ¿no? en el fase del ácido graso incaturado estoy apurando porque no estamos terminando tengo el ácido oleico como incaturado como incaturado doble enlace acá y el ácido leico sapentenoico que bueno ya tenemos más sobre ese enlace en su estructura entonces la oxidación de ese ácido graso va a tener inconveniente por eso es que voy a necesitar en esta situación dos enzimas una es la isomerasa y la otra es la reductada vamos a verlo como ejemplo para no estar leyendo allí fíjense qué base será si tengo como ejemplo el ácido graso monoinsaturado el ácido oleico que tiene disfeso carbono y un doble enlace de carbono 9 y 10 entonces el proceso de beta oxidación empieza normalmente ¿no? el ciclo de reacción se va a dar se va a dar tres ciclos de reacciones se tuvo un efecto y se dio tres ciclos se perdieron se formaron tres moléculas de efectivo hace que perdieron seis carbón ¿cierto? entonces la estructura me queda con doce carbonos nada más y me queda de esta manera activado entre estas estructuras CIS delta 3 hay un doble enlace en el carbono número 3 y 4 ¿ok? do de cenólico entonces que hay un doble enlace en carbono 3 y 4 no puede seguir el proceso de beta oxidación porque fíjense acá en estas reacciones el doble enlace tiene que estar en carbono 2 y 3 no 3 y 4 entonces esta encima no es no es para este ciclo no puede actuar sobre el ciclo porque es específica para enlaces 2 3 entonces se tiene que solucionar el problema y el problema se va a solucionar cambiando ese doble enlace de la posición 3 y 4 a la posición 2 y 3 tiene que terminar acá por eso necesito de la isomerasa delta 3 delta 2 y no es igual isomerasa cambio la posición del doble enlace fíjense fíjense acá ha pasado a la posición 2 3 se ha formado el trans delta 2 2 deceno el co a acá se hagan una isomería trans y acá ya se encuentra en una isomería trans además en la posición 2 3 una vez que ya se está en la posición 2 3 de ese doble enlace sigue el proceso de beta oxidación normalmente ¿no? como tiene 12 carbonos quiere decir que va a dar cuantas vueltas cuantas vueltas a la tierra cuantas vueltas más va a poder dar 12 carbonos a ver ¿quién está siguiendo? ¿nadie me está siguiendo? de acuerdo que al final les voy a preguntar con un cajús van a pasar su existencia y van a poner su nombre disculpe ¿pero qué fue lo que preguntó? ¿piero? sí me está hablando ok a ver les preguntaba 12 carbonos tiene la estructura ahora ¿cuántas vueltas más de beta oxidación puede dar? ¿en serio no me están escuchando o qué pasa? 5 vueltas 5 5 vueltas ¿no? 2 entre 2 6 y menos 1 5 vueltas más y por lo tanto se producirá 6 moléculas de acetilcojo ¿entendés? ok en el caso de un ácido graso poliinsaturado la situación va a cambiar también va a haber otro problema así se va a formar un intermediario 2,4 dieno y dos dobles enlaces que van a impedir que se dé este proceso de desoxidación entonces tengo acá el ácido linoleico con disceso carbono y dos dobles enlaces ácido graso poliinsaturado ¿correcto? entonces las vueltas de desoxidación empiezan y dan tres vueltas tres ciclos de desoxidación en los cuales libera 3 acequilicoa ok y la estructura queda con tan solo 12 átomos de carbón 3 por 2 6 se han perdido me quedan 2 y fíjense que hay dos dobles enlaces bueno una en posición 3,4 y otra en posición 6,7 no puede seguir así porque hemos dicho 3,4 no necesito necesito que esté en la posición 2,3 y en la forma atrás ¿no? y esto está en si delta 3 acá la primera enzima que participa es la isomera otra vez necesito de la isomera delta 3 delta 2 lo cambió a la posición 2,3 ya está en forma trans ¿no? trans delta 2 sigue la beta oxidación porque ahora que está en 2,3 ya continúa puede continuar hasta que hay un doble en la cerca si se puede aquí se libera una molécula que es el coa o sea ya tendremos 10 a como de carbono empieza una segunda vuelta de beta oxidación y hace esta primera reacción en la cual se forma ese enlace doble en el carbono 2 y 3 si se enterra está en el carbono 2 y 3 pero también hay un doble enlace en carbono 4 y 5 está muy cerca y no puede seguir la beta oxidación entonces este es el bien oír que les dijiste que se va a formar hay dos dobles enlace y están muy cerca en posición 2 4 por lo tanto para eso necesito la reductanza la reductanza ¿qué va a hacer? reducir esos dobles enlace de la posición que están en los 2 y en el carbono 4 los dobles enlaces lo convierte en un solo doble enlace que va a estar en la posición 3 y en la posición 3 y 4 3 y 4 2 al doble enlace carbono 4 también el doble enlace la isomerasa lo que está haciendo perdón la reductasa lo que está haciendo es reducir estos dos dobles enlaces a un solo doble enlace y lo está colocando en el carbono 3 y 4 3 y 4 tampoco necesito para que siga este proceso de desoxigación necesito que esté en la posición 2 3 por lo tanto la enoilcoa y soneranza cambia la posición del enlace 3 4 al 2 3 y está acá 2 3 así si continúa si tiene 10 carbonos continúa por 4 ciclos más ¿no? de desoxigación y se liberan 5 moléculas de parte del carbono cambiamos ahora de ácido graso nos toca ver los de cadena impar que también se tienen que dar ¿no? aunque son un poco abundantes como dice acá este proceso también se va a dar en nuestro organismo pero como es un ácido graso de cadena impar para que dé la última vuelta de detoxidación si en uno de cadena par decíamos que tenía que tener 4 átomos de carbono en este caso tendría que tener 5 átomos de carbono de tal manera que da una última vuelta sacando una estructura de 3 átomos de carbono que se llama propinilcoa y de 2 átomos de carbono que vendría a ser la molécula de acerilcoa ¿ok? entonces ¿qué va a pasar con este propinilcoa? el propinilcoa pues se va a convertir en propinilcoa entonces por ahí tenemos una conexión con el ciclo de 3 ¿no? entonces se forma el subsinilcoa es intermediario de ese ciclo de 3 entonces se puede por ahí darnos también más energía ¿cómo se convierte ese propinilcoa en subsinilcoa? ¿cómo se convierte? va a realizar estas tres citas primero se carboxila el propinilcoa con una carboxilasa que depende de biotina y ATP luego hay una racionalización de ese demetilmalonil que convierte en el isómero L y luego un reordenamiento intramolecular para terminar formando el subsinilcoa acá lo vamos a ver este es el propinilcoa tres carbonos y la coenzina encima propinilcoa carboxilasa que depende de biotina necesita de ATP y necesita de dióxido de carbono para ingresar este grupo carboxil en esta estructura y ya ha ingresado allí se ha formado el demetilmalonilcoa digo demetil es el metil en la derecha y la racemasa ahora lo va a cambiar de posición con el lado izquierdo se forma el L metilmalonilcoa y luego hay un reordenamiento que se intramolecular a través de esta mutase dependiente de cobalamina y se forma esa nueva molécula que es el subsinilcoa tiene la misma cantidad de carbono oxígeno e hidrógeno solo había un reordenamiento del T necesito ¿qué pasa ahora con este subsinilcoa? al ser intermediario del ciclo de 3 en el ciclo de 3 hemos visto que se convierte en subsinato y ahí libera un GTP que equivale a decir un ATP ese subsinato se convierte en fumarato y ahí hay formación de FAT que me aporta 1.5 de fumarato a malato no hay formación de energía pero el malato se desvía piruvato y el piruvato entra a dar bueno un equipazo perdón forma 2.5 ATP porque hay un mal traducido y ya piruvato entra a dar toda la vuelta ¿no? se convierte en acetil y luego da toda la vuelta el ciclo de 3 y por ahí tengo 12.5 ATP por más en suma entonces tengo 17.5 moles inmunizantes esto es lo que se hace desde acá desde el subsinilcoa al subsinato un ATP liberado a fumarato un PAT traducido de fumarato malato no hay formación de energía malato se decía por acá piruvato ahí hay un NAD traducido formado piruvato y acetilcoa que libera un NAD traducido y acetilcoa que da toda la vuelta ¿no? nos toca ver ahora hemos visto la liberación de estos aciográficos que se han ido a distintos seguidos para hacer detoxización pero vamos a ver que el hígado toma una gran cantidad de cesáceos gracias liderados y que esos aciográficos ácidos grasos que lloraron a la mitocondria que se oxidaron y que formaron acetilcoa vamos a ver que acá se van a desviar para ir a formar cuerpos de tóxico ¿no? para ir a formar cuerpos de tóxico entonces ¿qué es nuestro tema ahora? vamos a ver los cuerpos de tóxico precisamente tienen que ver un poco con nuestra práctica de esta jornada ¿no? nuestra práctica es cetoacidosis diabética así que vamos a hablar de los cuerpos de tóxico que se están formando bueno nos dice que el hígado tiene la capacidad de desviar el que hace que el coaxe viene la beta oxidación para formar ese cuerpo de tóxico porque justamente el hígado tiene las enzimas necesarias a diferencia de otros que no lo tienen por eso ya se van a formar ese cuerpo tóxico y ya lo deformados esos cuerpos cetónicos se van a ir a distintos tejidos para utilizarlos como fuente de energía ¿no? cerebro músculo cerebro corazón pueden utilizarlos como fuente de energía normalmente las concentraciones en sangre de esos cuerpos cetónicos es baja es baja pero vamos a ver que se va a presentar una cetosis cuando la velocidad de formación de estos cuerpos cetónicos van a superar la capacidad oxidativa que tienen los tejidos periféricos para utilizar normalmente se desvía en el hígado se forman los cuerpos cetónicos que van en los tejidos periféricos lo utilizan como fuente de energía no es problema pero si ya hay muchos cuerpos cetónicos formados los tejidos se abastecen energía se van a empezar a acumular también esos cuerpos cetónicos en sangre y allí se produce la cetosis llegando a una cetoácido cisigo porque es muy alta la cantidad de cuerpos cetónicos formados al ser o tener una naturaleza ácida quiere decir que va a liberar trotones entonces disminuyen el pH y la sangre y se produce la cetoácida causando este problema en el paciente diabético con esta sintomatología no nada que es bóngase de la hora abdominal respiración rápida incluso puede llegar a perder la cantidad los niveles normales de cuerpos cetónicos en sangre van a estar menos de 1 milimol por litro pero ya hay un problema de cetosis un alino prolongado por ejemplo aumenta a 8 milimol por litro pero ya cuando es un problema diabético descompensado puede llegar hasta 20 milimol por litro mucho más tan justo estos son los tres cuerpos cetónicos que se van a formar primero se forma el acetoacetato y de estos de este derivan dos acetona y 3-hidroxibutirato o beta-hidroxibutirato ¿ok? normalmente el hígalo toma estas moléculas de estos hígalos capta mucho más cantidad de horas respecto a los demás de los virus y por lo tanto se van a formar también más moléculas de acetil-coa de tal manera que el acetil-coa normalmente debería ingresar a realizar ¿no? acá a realizar el ciclo de crack pero como es un proceso de compensación el organismo pues no tiene energía un paciente diario que tomas ¿no? porque hay glucosa es mucho pero no produce energía particular y el organismo tiene que hacer otras vías metabólicas dentro de las cuales tiene que realizar gluconegénesis por lo tanto el oxalacetato intermediario del ciclo de 3 tiene que desviarse para ir a formar glucosa y el que se desvie por acá impide que se pueda utilizar esta molécula acetilcoa para dar inicio al ciclo de crack porque necesita acetilcoa con oxalacetato acetilcoa con oxalacetato forman citrato ¿no? la primera reacción del ciclo de crack y no lo va a poder hacer por lo tanto que le queda al acetilcoa desviarse por acá a formar los cuerpos cetóticos y ya luego se exportan para utilizarlos como energía entonces ¿cómo se forman estos cuerpos cetóticos? se sintetiza utilizando dos moléculas de acetilcoa prácticamente es lo inverso de lo que hemos visto en el proceso de tosidación en el último en el cual se liberaron dos moléculas de acetilcoa ¿no? un ácido graso de cadena pasa entonces se unen ambos a través de una acido lata se forma el aceto acetilcoa ahí está recibe una molécula más de acetilcoa a través de la hidroxin de acetilcoa sin tasa se forma el beta-hidroxil beta-metido de acetilcoa y luego una alianza rompe la estructura y saca este extremo como una molécula acetilcoa y oxida este hidroxilo o una cetona y este tendría ser el aceto acetato el primer cuerpo cetónico que se va a formar luego este cuerpo cetónico por este lado se descarboxila con esta acetocicato descarboxilasa y se forma la acetora por este otro lado a través de esta hidrogenasa un beta-hidroxibutilato de hidrogenasa con ayuda del nante reducido se oxida y se reduce esta acetona a un hidroxilo se fornea el beta-hidroxibutilato a medida que vamos pasando las horas de ayuno o inmanición de repente es un proceso de ayuno ya está más grave en el cual yo tengo que mantener la visión en un inicio pues empezarán a liberarse de estos ácidos grasos de estos grasos tomar esta glucosa pero tiene que llegar un momento de un sacio de esta glucosa mantener esta glucosa para tener suficiente para hacer los tejidos dependientes de glucosa entonces esos ácidos grasos se movilizan empiezan a liberarse y con ellos también aumentará la formación de cuerpos cetónicos acetoacetato y el beta-hidroxibutilato en mucha más cantidad entonces esos cuerpos cetónicos que tendrán que utilizar en distintos tejidos para como fuente de energía excepto el hígado solamente lo produce más no lo utiliza como fuente de energía ¿ok? entonces en situaciones de metabólicas especiales como por ejemplo la diabetes mellitus ¿no? hay unos prolongados dietas altas en grasa o bajas en grasa que utilizará esos cuerpos de cetónicos como fuente de energía y el aumento finalmente termina en una acidosis metabólica ¿no? entonces ¿cómo se utiliza esos cuerpos cetónicos como fuente de energía? voy a hacer prácticamente lo inverso a lo que he visto en el proceso de detoxificación se formó y se formó el beta-hidroxibutirato a partir de acetoacetato voy a hacer lo inverso ¿no? lo inverso así que así que se reconvertirá nuevamente en acetoacetato igualmente por la beta-hidroxibutirato de fibroganasa mediada por el metal y se reduce y se oxida el hidroxilo acetoacetato este es acetoacetato y luego este acetoacetato va a convertirse en acetoacetilicoa para ello necesito de una coenzima A y ¿quién me va a dar acá la coenzima A? es un succinilicoa justamente bueno el succinilicoa sabemos que es intermedia del ciclo de 3 así que voy a tomar de aquí una molécula succinilicoa para que la coenzima sea transferido al acetoacetato y se convierta en acetoacetilicoa luego la piola lo que va a hacer es romper la estructura en dos para ello voy a necesitar otra coenzima para que se libere en dos moléculas de acetoacetilicoa estos son todos los cepillos que van a utilizar los cuerpos cetónicos la mayoría utiliza cuerpos cetónicos excepto el hígado y excepto los ericocitos utilizan como fuente entonces hemos visto como en el hígado que desvía esta molécula de acetoacetilicoa para formar cortes cetónicos que luego son exportados hemos visto a distintos cetidos así que en circulación les voy a encontrar estos cuerpos cetónicos cuando llegan a otros tejidos van a tener que reconvertirse en sus precursores finalmente en esa molécula de acetoacetilicoa que fue la que utilicé para entetizar y esa molécula de acetoacetilicoa entra al ciclo de Cresparo de esta manera se utiliza como fuente de entonces si ya los tejidos superan esa capacidad de oxidad de utilizarlo como fuente de energía y sigue la producción de cuerpos cetónicos como en situación de descompensación del paciente diabético que empiezan a formar muchos cuerpos cetónicos y se empiezan a acumular en sangre por eso encontramos gran cantidad y así como se acumulan en sangre también nos voy a encontrar eliminándose en la olla ¿no? ¿cuánto de energía me va a producir cada uno de estos compuestos de estos cuerpos cetónicos? pues esto lo voy a determinar acá fíjense voy a empezar con el acetoacetato si es que yo utilizo el acetoacetato como fuente de energía me va a producir 19 moles de aceto ¿por qué? porque este acetoacetato dije que finalmente se va a convertir en acetoacetilcoa y ahí hablamos de que el succinio en coa se desvía baja para dar la coenzima ¿cierto? y bueno se forma el succinato que sigue en el ciclo de 3 eso quiere decir que acá en este paso de succinio a succinato que normalmente en el ciclo de 3 forma un ATP que aquí vale un ATP ya no lo va a hacer porque ese incendio de alta energía se está pasando acá la secinio de acetoacetato y se está convirtiendo un acetoacetilcoa y este acetoacetilcoa luego con la tiolasa se desdobla en dos compuestos ¿no? en dos compuestos de moléculas de acetoacetilcoa estas dos moléculas de acetoacetilcoa que ingresan al ciclo de 3 me producirán cada una me produce 10 moléculas de ATP como son dos me van a producir 20 ATP ¿cierto? pero hay que revisar este paso ¿no? que yo si acabo de me sustituir que ya no va a producir un GTP por lo tanto un ATP debo restar a los 20 que se supone se produciría por el ingreso de ese acetoacetilcoa al cicloacetilcoa entonces tengo 19 moles de ATP formado por cada molécula de acetoacetato si el que se está utilizando como fuente de energía es el beta-hidroxibutirato el beta-hidroxibutirato se se convierte nuevamente en su precursor que es el acetoacetato y en ese paso voy a usar beta-hidroxibutirato de cirogenasa que utiliza NADS y el NADS se reduce y entra la corporilación oxidativa y el aceite me va a producir 2.5 ATP ¿no? y el beta-hidroxibutirato se oxida a acetoacetato entonces voy a tener que sumar a los 19 moles de ATP más los 2.5 del NADS para que me produzca entonces cada beta-hidroxibutirato 21.5 moles de ATP muy bien entonces los otras vías metabólicas que vamos a ver de los puestos cetónicos que por ejemplo en el capítulo de proteínas vamos a hablar de aminoácidos cetogénicos ¿no? estos aminoácidos cuando se catabolizan ahí está la aloxina y la aloxina y la aloxina y los pretófonos en el alimino y el tirote en su catabolismo justamente forman moléculas de acetil y forman acetoacetil y coa o sea que voy a poder formar a partir de ellos cuerpos cetónicos ahí en el hígado también ok en esa vía de trusiólisis en las alteraciones metabólicas puedo utilizar aminoácidos para poder formar cuerpos cetónicos pero también claro que forman glucosa con los aminoácidos glucogénicos bueno además del hígado tanto la leucina y la isoleucina también se pueden convertir en acetil-coa y acetil-coa en otros tejidos y entonces en otros tejidos puedo usar ese acetil-coa para sintetizar colesterol eso es también importante y o podríamos utilizar moléculas de acetil-coa para poder sintetizar también acetil-coa en las neuronas respecto a la regulación de la síntesis de cuerpos cetónicos mucho va a tener que ver la movilización de estos aciograsos depende de la movilización de estos aciograsos para que pueden tener actividad esta carnitina para nitro el transferazo que produzca la oxidación de estos aciograsos y se libere y se aumente la cantidad de moléculas de cetil-coa formadas para que se deciden a sintetizar el cuerpo cetón en este caso clínico a ver si alguien me puede ayudar a leer quién lo puede hacer yo puedo ayudar claro que la niña había tenido buena salud hasta unas semanas antes cuando presentó faringomindalitis y febre moderada después perdió el apetito y en general no se sintió bien varios días antes de la admisión empezó a quejarse de ser excesiva y levantarse varias veces por la noche a orinar su médico familiar estaba fuera de la ciudad y su madre decidió no ponerse en contacto con otro médico sin embargo en el día de la admisión la niña había empezado a vomitar se había tornado soñolienta y difícil de despertar y en consecuencia se le había llevado a la sala de urgencias en el momento del examen estaba deshidratada su piel estaba fría estaba respirando de manera profunda y con suspiros respiración de y su aliento tenía olor a frutas la presión arterial fue de 90 sobre 60 y el pulso de 115 por minuto bien qué síntomas estamos viendo en esta niña que podríamos relacionar con la enfermedad también ¿no? qué síntomas resaltantes observamos pueden escribir ¿hay síntomas relacionados con la diabetes melitus ¿cuáles serían esos síntomas relacionados con una sedoanfilosis diabética de repente sí ¿cuáles? a ver si me hablo la acetona que vendría siendo el olor a frutas ajá por ejemplo el aliento a olor a frutas porque la acetona se puede eliminar por la respiración aunque hay bibliografías que no manifestan que de todas maneras yo puedo eliminar por la orina en pequeña cantidad esa acetona sí también ¿ok? ¿qué más? ¿qué más observamos? a ver si vengo por acá hay una infección paringón y la litis fiebre ¿ok? o sea que por ahí empezó el problema por esa infección que no quería la mamá llevar que no estaba su médico no había que no había que tratar seguramente eso se complicó y eso descompensó a la niña 14 años de edad tiene tenía sed estrictiva se levantaba varias veces por la no serinar o sea poli y poliuria ¿no? está deshidratada también está deshidratada un problema diabético tenemos está con hiperglicemia bueno todavía hay que dejar el agua claro esta hiperglicemia está orinando más de lo debido y claro está jalando alquilíquidos se está deshidratando porque además está vomitando ¿no? está tornando con un aliento o sea que está entrando un coma probablemente un coma fíjense en los resultados ¿no? de análisis de laboratorio una glucosa de 900 miligramos sobre el filipre o sea ¡guau! se descompensó tanto claro seguramente es una debutante de diabetes mellitus porque generalmente no lo sabe y cuando hay una infección empieza a descompensarse ¿no? todas las vías metabólicas y ese nivel de glucosa pues está un gran aumento es una paciente bien ética de todas maneras cetoacidosis de 11 milimoles por litro está alto bicarbonato de 6 milimoles por litro el pH está bajo por debajo de 7,35 y 7,07 está bastante bajo ¿no? el exógnito también alterado la presión de CO2 el postase la osmolaridad ¿no? hay un cometerosmolar también 325 más de lo normal y se encuentra glucosa en la orina y cetonas en la orina cuatro cruces entonces es un cuadro de diabetes tipo 1 porque es una niña ¿no? de 14 años temprana con un problema de cetoacidosis que está en coma que está en coma que está en un cuadro de coma diálogo muy bien vamos a hacer el CAHUT a manera de de asistencia por favor doctora tengo una pregunta dígame en el proceso en el momento de o sea hacer un de asistencia con un de asistencia